Y seguimos con más problemas en Guatemala, y es que la tranquilidad que reinaba en Villahermosa es cosa del pasado para muchos vecinos de esta colonia de San Miguel Petapa, que ahora viven atemorizados por los constantes casos de violencia que se registran en este lugar. Ante los hechos delictivos que han azotado a Villahermosa en los últimos meses, la percepción de los vecinos es de total inseguridad y preocupación, porque afirman que les han robado la paz. Ay Dios, preocupados por nuestros hijos también, sí. ¿Ya se siente segura de caminar por acá o no? Siempre anda uno viendo para todos lados ahí, pendiente. Si ahorita en la mañana que vi esas noticias, viene que hasta la cabeza casi me duele. Por padres de familia muy preocupados por la violencia, que sí sugeriríamos que hubiera un poco de más seguridad en lo que es acá en todo este lugar, porque sí es bastante temible andar por acá. Es temeroso por tanta delincuencia, pues uno va caminando y uno va para los lados viendo que de repente le quitan la cartera o lo matan a uno por quitarle su dinero. Uno va con el temor, como le dijera yo, como andar en una selva y temeroso los animalitos de que los leones lo van a cazar. Así andamos nosotros ahora aquí en la capital. Esto es mundial, no solo aquí en Viermosa, ni solo aquí en Guatemala, en todas partes, en El Salvador, México, se oye en las noticias. La demanda es concreta, más seguridad a través de agentes policiales y mejorar la iluminación para que la tranquilidad vuelva a sus calles y avenidas. Fabián Galindo, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.